un manco tierno que este todo está igual o está más maduro este está más amarillo ah pues de este, del amarillo con chilito y limón con chilito y limón tan fuerte es de calor oh si, defiende la humedad chile, chile, si póngale, póngale sin miedo no, póngale sin miedo ok, que más falta pero mídeme este verde verde, vale manquito no, manco de tu barco si, poquito, pero vale no, ya déjeme terminar ¿cuánto sería? esto es el gato esto es el nudo aquí para ver, no es para tuyo espérate, espérate, espérate está bueno entonces le vamos a hacer un nudo aquí anda bien ocupada la mano, anda con agua no te mande no hombre, mi hijo maraya, mira la semilla la que está aquí abajo dice que es mi estrella abajo mira mmmm vámonos que si pica si pica si pica si pica cuatro, cinco dólares cinco dólares cinco dólares si no le pagaste por el tuyo por el agua no le pagaste por el agua no le pagaste por el agua no le pagaste por el agua